Cuando era católico no podía pensar en tener un sentido de la vida aparte de Dios, Cristo, el Santísimo Sacramento, el Rosario, etc. Así, hay millones de personas en este mundo que no pueden concebir sus vidas sin el arraigo de sus religiones. Su religión orienta sus vidas cotidianas y les llena de la misma manera que el catolicismo lo hacía en mi caso. Actualmente no soy católico, soy un naturalista religioso y unitario universalista. No creo en el Dios judeo cristiano en ninguna de sus versiones. Ahora, en vez de hallar el sentido de la vida en un ser de otro mundo, lo encuentro en este mundo. Y religiosamente predico una visión esperanzadora de este mundo. Mucha gente piensa que Dios, el universo, la conciencia cósmica, cómo se llame, en cierta manera le ha destinado a uno a una meta particular. La gente continuamente habla de las cosas que Dios tiene para ti. Pero cuando uno piensa bastante en ello no tiene mucho sentido. Por ejemplo, planificó Dios que asesinaran al hijo de uno o que una pareja tuviera cáncer. Planificó Dios que mucha gente muriera de hambre en el mundo. Esto no me brinda sentido a la vida, sino más bien desespero y desaliento. Y la cosa no mejora tanto con el universo. En fin, todo el tiempo ocurre en desgracia por los mecanismos ciegos y amorales de la naturaleza. El universo no es un ser consciente que decreta todo lo mejor para uno. Para los humanistas y naturalistas religiosos, no hay fuerza cósmica que atrae fortunas o desgracia. Sin embargo, hay una manera en la que el universo nos llama, metafóricamente hablando. Somos resultado de un proceso evolutivo que continuamente se da en el cosmos, especialmente en este planeta. Lo que somos es fundamentalmente el resultado de todo ese maravilloso proceso. En última instancia y en este sentido, el universo forma nuestra vocación y nuestro subsiguiente sentido de la vida. Haga el siguiente ejercicio sugerido por el amigo Michael Dowd. En un papel, haga tres columnas. En una de ellas, enumere todas aquellas cosas que le apasionan. En la segunda columna, enumere todos aquellos talentos que usted tiene. No se sobreestime. Finalmente, en la tercera, ponga todas las cosas que usted ve en su vecindario o en su país o en el mundo en los que vea necesidad. Donde usted haya un feliz acuerdo entre una pasión, el talento y el beneficio al mundo, ahí está su vocación. Y una vida de acuerdo a una actividad apasionante dedicada al beneficio propio y de los demás es suficiente para un sentido pleno de la vida propia. De paso, esta es otra forma más bella de brindarle sentido de la vida a los demás. Porque a fin de cuentas, no es Dios, no es una fuerza cósmica consciente, sino nosotros mismos quienes notamos ese sentido de la vida. Espero que les haya gustado esta reflexión. Continuemos promoviendo las ciencias, el escepticismo y el humanismo. Gracias por ver el video.